Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, yo soy Paco Maikalfa y seguimos con Katana Cero. Quedan cuatro días. Bueno, a ver, uh. A ver, háblame de nuevo de los tipos enmascarados. Eh... ¿Qué? Los hombres enmascarados de tu sueño, cuéntame más. ¿Dos hombres con máscara y batas de la otorga? Decían que tenía que elegir entre la vida y la muerte. Ah. ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Parecía real, no podía moverme. Pedazo de mierda. ¿Qué cojones? Despierta. Despierta de una puta vez. Madre mía. ¿Qué? 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 Perfecto. Perfecto. Nada, nada, nada. Vamos, sí. Veintiocho años en aquella jungla perdida. Matar soldados no era tan malo, apenas lo recuerdo. Pero quemar aquellas aldeas, ver llorar a aquellos campesinos desnudos. Lo sigo viendo todos los días. No es estrés postraumático. Es la droga. Solo ha pasado una semana, pero parece un año. Cada palabra se alarga, los mosquitos se oyen cada vez más. Cuando la droga se acaba, el tiempo se detiene y la selva te atrapa para siempre. Partículas dentro de un reloj de arena menguante. Sé lo que viene a continuación. Necesito pedirte un favor. Quedan 684 días. Eh, papá necesita su medicina. Ayuda a un viejo veterano. Matea... Seis cromañones mal nacidos en la guerra. Jejeje. Se lo hace un día desde la última vez que probó. ¿Cómo es posible? La bebida es su razón de ser y cuando se le acaba, lo que queda es la botella. Patético. Absolutamente patético. Sigamos caminando e intentando no mirarle. Por favor. Ah. Esa mirada perdida no me inspira confianza. He incrementado tu dosis para compensar lo de ayer. Ten en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Al-Qasim, fundador secreto y consejero delegado de Neotec, una consultora de logística militar. Mantiene estrechos vínculos con el gobierno de Nueva Meca y está involucrado en la investigación y desarrollo militar. Probablemente poco protegido, pero precaución. 71 años, metro 79. Bueno, escondite en la mansión. Empezamos. Vale. Tengo una botella. Pero no nos hemos gustado bien. Bien. Correcto. Hmm. Una corbata etíope es cuando te cortas por las... Oye, le cortas la lengua. Y la descuelgas por el agujero de atrás. No, jefe. He oído sobre ello en el régimen geográfico. Es cuando... Y si cierras la puta boca mientras yo cuento una historia. Lo siento. Supongo que eso te lo convertiría más bien en una capa, ¿no? No muevas ni un músculo. Ah, casi. Vamos, buena. ¿Aquí hay algo? Sí. ¿Quién me ha llevado? Vale. Fuera. Ups. Vale. Vale. Bueno. A distancia siempre, si es posible. Vale. Vale. La escena de antes. Bien. Ven aquí. No. Mira que le he visto. No. Buah. Bueno. Vamos a ver. Hagamos las cosas bien. No. Demasiado lento. Demasiado lento. Demasiado lento. No me lo puedo creer. No. No me lo puedo creer. Fuera de aquí. Me ha costado, pero lo he hecho. No. 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 No ensayamos. Ah. Vale. Vamos. Vamos. Me ha disparado. Vale. Vamos aquí. Correcto. y ahora un poquito de fuego, calor y hasta luego pintando las paredes de verde y lilas ¡púrpura boleta! ¡No! ¡Ahh! Creí que tiene un objeto arrojadizo ¿Qué ha pasado? ¡Le he dado! ¡Le he dado! Dispara Dispara ¡Qué che! ¡Le he dado! ¡Vengawel a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vale Hay alguien ahí, cosa mía ¿Por qué me dejaban acabar la misión? La, la fase ¿Por qué me dejaban acabar la fase sin matar a ese? Venga, va Pero, sí, le he dado Pero, sí, lo he hecho Pero, sí, lo he hecho Pero, sí, lo he hecho ¿Qué es esto, amigo? Te hago con él Venga Tengo frío mucho tiempo aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te den? 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 Cierra el tiempo a la puta basura ¿Qué te den? 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 Háblate una puta vez Creo que te den? ¿Qué 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 te den? Lo que te den? Lo que tú digas, tío Despierta una puta vez No he venido porque nos llevo impuesto No faltes a tu cita, V ¿Pero qué coño? Empieza a hablar ya ¿Quién te envía? ¿Quién te provee? Suéltalo ya Que te den Tu cinta era una puta mierda ¿De verdad pensábamos que jugábamos en la misma liga? Je, je Es triste ver como te humillas para conseguir mi aprobación ¿Crees que quiero tu aprobación, tonto de la polla? ¿Qué te den por el puto culo? Sí, querría Podríamos haber formado un equipo de la hostia ¿Lo sabías? Tu técnica, mis dotes cinematográficas Podría haber sido arte Sí, querría Voy a dejarte seco, gilipollas Se acabaron las preguntas Está intentando hacerte perder los estribos, V Estoy aquí Cierra el pico, gilipollas Calla de una puta vez Nunca estarás en mí Pues qué pena, tronco Me das una pena de la hostia No he venido por cronos Ya voy puesto No faltes a tu cita, V ¿Pero qué coño? Tu cinta era una puta mierda ¿De verdad pensabas que jugábamos en la misma liga? Je, je Es triste ver como te humillas para conseguir mi aprobación ¿Crees que quiero tu aprobación? Tonto de la polla Que te dan por el puto culo Sí, querría Podríamos haber formado un equipo de la hostia ¿Lo sabías? Mi tu técnica, mis dotes cinematográficas Podría haber sido arte Sí, querría Voy a dejarte seco, gilipollas Se acabaron las preguntas Está intentando hacerte perder los estribos, V Estoy aquí, atado Y sigues queriendo mi aprobación Joder, joder Pregúntale a Alkazin ¿Quién es el gilipollas? Aún no ha dicho ni mu Pregúntale al puto Alkazin ¿Quién es el gilipollas? Pregúntale, hostias No estoy de humor para esta mierda Ocúpate tú, Mr. Kissyface Y lea al jefe que Alkazin estaba muerto cuando llegamos Jeje Eh, chicos, mirad esto ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! Genial Ahora podemos divertirnos un poco Eso ha sido muy rápido Venga Vamos Eres fácil Eres fácil Eres muy fácil Vamos 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 ¡Vamos! ¡Muere! 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 ¡Fuera! ¡Cabeza! No has podido localizar el Kronos, ¿verdad? Se me acaba de hablar Quiero que sabía quién nos enviaba El jefe no se va a tragar que Alkazin estuviera muerto cuando llegamos Me vas a hacer quedar como el culo Pero si es que no soltaba prenda Estos inversores no tienen ni idea sobre sintetizar Kronos Habría que buscar a científicos Lo mejor no deberías volarles los sesos Pero si es que tampoco hablaba A veces no sé lo que hacer contigo En todo caso Tienes un mérito que hayas podido eliminar al espadachino Es posible que el jefe pase por alto tus tendencias asesinas por ello Ah, no ha sido nada Sí, claro que sí He visto lo que hice en Estudio 51 Mató a docenas de hombres sin esfuerzo ni sentimiento alguno Estaba listo para luchar casi antes de que yo llegara No había nada en esa mirada Ni alma ni remontimientos No le importaba la misión Ni la gente que tuviera que matar Ni siquiera su integridad Sé que a veces te machaco Pero estoy orgullosa de ti El dragón no era un nulo cualquiera Dios, Snow ¿Crees que el jefe querrá recompensarme? Probablemente Hablando del rey de Roma Dios, no tan cerca, joder Que cortan Siga, obsid Vamos Vamos a por él Misión de moto Bien Bueno, esto Así Así Vamos Cogemos una botella Por aquí Por aquí Por aquí No 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 hay bueno buena vale vale no vale lo he pasado ahí no me he enterado buena es que tiene una metralladora no buena vale para de aquí basura ¿qué? vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno eso tiene cuentas ahí fuera de aquí vale muy bien otra vez ¿no? vale fuera de aquí muy bien muy bien fuera de aquí hijo de perra se acabó V crees que no había hecho esto antes he matado a 6 nulos como creo no crees que conseguí este burro crees que tengo un aspecto de mierda ahora no es más que un arañazo déjalo ya ¿sabes? un hulu me disparó 7 putas veces desde un kilómetro y medio de distancia cuando di con él le retorcié el pescuezo como una puta balleta como una puta balleta te crees muy duro porque eres el dragón pues yo soy el mata dragones ese no es el dragón soy yo no es fácil dar contigo tengo preguntas y él dos brazos menos esta mañana has faltado tu cita supe por qué cuando puse las noticias hay un helicóptero en llamas en la autopista el caos que has causado es inexcusable hablaremos mañana ve directamente a casa y prepárate para la misión de mañana pues no vamos a casa por lo que veo ha tenido un día duro ¿qué quieres tomar? megachute de cereza seis meses más no me jodas hubiéramos sacado del agua pepirazos a esos mamones esos putos compañeros no son capaces de luchar por nada coño consiguieron ganar ¿tienes algo que decir, amigo? nada ¿sabes dónde estás ahora mismo, no? ¿es todo un bar solo de veteranos? yo combatí parece una medalla por servicio distinguido, Tarek sí ¿de dónde la has sacado? de la tienda de empeño de aquí al lado tienes cara de bebé solo hay veteranos y junkies en el tercer distrito y veterano no eres ¿a cuántos has matado? perdí la memoria bonita historia, bebé la guerra terminó hace siete años tú estabas chupando tetas mientras nosotros nos dejábamos la piel en la selva ¿sabes? hubiéramos ganado si esos hippies de mierda del primer distrito no hubieran saltado con sus gilipolleces contra matar niños que les den a los putos cromañones y a sus hijos muertos deberíamos haber ganado ¡ja! esa es la actitud a esta ronda invito yo, bebé gracias nos odiaban mucho yo pensaba que seríamos héroes tío pensaba que pillaría cacho a saco cuando volviera es por esos programas psíquicos o como se diga las operaciones especiales del gobierno para el control mental frikis creados en laboratorio y entrenados ese vegetorio de ahí te está llenando la cabeza con teorías conspiratorias ignora ese fanfarrón ¿ha oído hablar del programa antidroga del gobierno? no tenían unos putos escuadrones de la muerte plegados de supersoldados psíquicos que mataban a gente a miles masacraban pueblos enteros al parecer los atiborraban de cierta droga para hacerles ver el futuro o leer mentes o algo yo tenía un amigo que conocía a uno jugaba a las cartas y ganaba siempre como si supiera como iba a salir todo antes de que ocurriera ¿te está contando la historia de las cartas? cierra el pico Ray mira yo lo que digo es que ahí había una mierda seria de tipo ciencia ficción y que a lo mejor no habríamos habríamos ganado si hubieran dejado lo de luchar a soldados de verdad eso es todo es que en siete años ni un solo civil me ha escuchado mientes fatal pero eres buen tío y bien acabatelo vamos a cerrar es hora de marcharse amigos ya pagado por tus consumiciones andando puerta dentro la puerta papá que corre corre de acuerdo no puedo jugar ahora socorro se ha producido un acto terrorista 34 muertos quedan tres días bueno amigos lo vamos a dejar aquí ya sabéis dadle a like suscribíos comentadme lo que me queráis comentar y continuaremos en el siguiente vídeo hasta luego go